¡Suscríbete al canal! China está que se voltea. ¿Qué intereses tiene China en Venezuela y por qué tiene tanto que perder? Pekín se ha mantenido firme en su política de no interferencia ante la crisis institucional que enfrenta Nicolás Maduro. Sin embargo, como principal acreedor de dicho país, se juega mucho allí. Pese a que les separan miles de kilómetros, China no pierde de vista lo que ocurre en Venezuela. Rusia, Turquía y China han sido los apoyos más destacados de Nicolás Maduro en la crisis institucional que enfrenta, después de que el líder opositor Juan Guaidó desafiara a Maduro, proclamándose presidente interino de Venezuela. Pese a que Pekín no se ha mostrado tan vocal ni directo como la Rusia de Putin, las declaraciones del gobierno chino son interpretadas por los observadores de la política local como un respaldo de facto a Maduro. China apoya los esfuerzos realizados por el gobierno de Venezuela para mantener la soberanía, la independencia y la estabilidad nacional, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hua Chunyin, en rueda de prensa, un día después del acto de Guaidó en Caracas. Hua remarcó además que Pekín se opone a la interferencia extranjera en los asuntos de Venezuela, en un aparente mensaje a Washington, el primer gobierno en reconocer a Guaidó, y en instar a aumentar la presión internacional, contra Maduro. Fiel a su política de no interferencia en asuntos extranjeros, China se ha limitado a llamar a la calma, pero su preocupación por el desenlace de esta coyuntura no cesa. Y es que Pekín, principal acreedor del gobierno venezolano, se juega mucho en el país sudamericano. Pero, coinciden, todos los expertos consultados por BBC Mundo. ¿Por qué? La clave del petroleo. Los estrechos lazos que hoy han entre China y Venezuela, empiezan a construirse a principios y mediados de los años 2000, cuando se alinean los intereses de ambos. Caracas, con Hugo Chávez en el poder, trata de diversificar los países a los que exportaba petroleo, su principal fuente de riqueza. Pekín, que se encuentra en pleno proceso de crecimiento económico, tras la apertura iniciada en los años 80, comienza a buscar nuevas fuentes de recursos, para abastecer la demanda de su vasta población. Por entonces, China ya es uno de los principales importadores de petroleo, por lo que la relación parecía destinada a darse. El petroleo es la razón más fundamental por la que China y Venezuela se unieron. China necesitaba mucho petroleo y Venezuela lo tenía. Resume en conversación con BBC Mundo Mundo Matt Ferchen, académico del Centro Carnegie Zinghua de Políticas Globales que estudia el rol de China en el mundo en desarrollo. La relación floreció desde entonces y ambos construyeron unos lazos basados en acuerdos de financiación por petroleo, recuerda Ferchen, quien considera un error ese tipo de relación que Pekín cultivó con Caracas. Desde 2007 hasta 2018, Pekín prestó al país latinoamericano más de 67 mil millones de dólares, según los últimos datos de financiación China-América Latina que maneja el Centro de Estudios Diálogo Interamericano y la Universidad de Boston. Durante esos primeros años, dicha cooperación pareció prosperar en beneficio de ambos gobiernos, pero la muerte de Chávez cambió las cosas de manera radical, indica el analista del Centro Carnegie Zinghua. Al año siguiente, el precio del petróleo se desplomó y la situación de la economía de Venezuela empeoró de manera dramática, hasta llegar a la situación actual en que registra la mayor inflación del mundo y graves problemas de abastecimiento de productos básicos como medicinas y alimentos. Esto llevó a que Caracas, ya con Nicolás Maduro en el poder, incumpliera algunas de las entregas acordadas con Pekín y solicitara periodos de gracia. Según distintas fuentes, el país sudamericano debe aún a la potencia asiática 20 mil dólares millones de dólares. Hay un gran riesgo, para China en Venezuela, destaca por su parte Cui Shoujun, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Renmin de China, una de las más prestigiosas del país. Cui coincide en que Pekín está preocupado por la situación y considera que nadie puede garantizar lo que ocurrirá con los acuerdos económicos entre ambos países si hay un cambio de gobierno en Venezuela, pese a los mensajes de calma hacia China por parte de la oposición venezolana. No obstante, Cui es de los que piensa que el Ejecutivo está haciendo lo correcto, diplomáticamente, China debe apoyar a Maduro, es el líder legítimo de Venezuela, afirma. A las puertas de Estados Unidos. A diferencia de otros países que le proveen de petróleo, por ejemplo, en Medio Oriente, China desarrolló una relación de particular cercanía con Venezuela. Y otro de los intereses detrás de ello se encuentra en el tablero geopolítico mundial, según algunos analistas. Desde su llegada al poder en 2013, el presidente Xi Jinping impulsó la expansión de la influencia china en Latinoamérica y su estrategia es vista por algunos expertos como un intento de hacer de contrapeso a Washington en esta región. La expansión en Latinoamérica y otras cuatro políticas que definen el gobierno de Xi Jinping, el líder más poderoso de China en décadas. En los últimos cuatro o cinco años, el presidente Xi ha intentado proyectar el soft power chino por todos los rincones del mundo y ha puesto especial interés en Sudamérica, porque es el patio trasero de Estados Unidos, considera Willy Lam, veterano analista de la política china. Es una manera de intimidar a Washington, decir a los estadounidenses que la República Popular de China es capaz de influenciar países cercanos a EU, explica. Lam, profesor de la Universidad China de Hong Kong, apunta también a las similitudes en cuanto a ideología entre ambos gobiernos, una cuestión que cree que mueve las decisiones del presidente chino y que le recuerda a los lazos con Cuba. Otras fuentes del país asiático, cercanas al oficialismo, han rechazado durante años que la ideología tenga algo que ver en las relaciones exteriores de Xi e insisten en que la potencia actúa por pragmatismo. En cualquier caso, la mayoría destaca el apoyo en la arena política internacional, que ambos se otorgan, especialmente en un momento en el que Pekín se intenta proyectar como líder de la globalización. Y ahora que la crisis sigue escalando en Venezuela y la presión internacional para que Maduro abandone el poder tampoco se rebaja. El mandatario venezolano considera que está sufriendo un intento de golpe de estado orquestado por Washington y descarta la convocatoria de elecciones presidenciales, como le pide la oposición. China, por su parte, parece empezar a moverse. A principios de febrero, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Heng Suang, manifestó que Pekín ha estado en estrecha comunicación con todas las partes de distintas maneras sobre la situación de Venezuela. No importa cómo evolucione la situación, la cooperación china-venezuela no debería verse menos cavada, instó, sin dar más detalles. En conversación con BBC Mundo Mundo, el experto de la Universidad Renmin de Pekín dice tener constancia de que las autoridades chinas han mantenido algún tipo de acercamiento a la oposición, tratando de abrir una especie de canal de diálogo. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó esta semana que se habían producido encuentros en Washington entre diplomáticos chinos y representantes de la oposición venezolana. En estas reuniones, según esa fuente, se había hablado de periodos de prórroga para pagar la deuda, pero también de aplicar mayor transparencia sobre los acuerdos, un término que no suele caracterizar al régimen chino. Preguntada por esas informaciones en rueda de prensa, una portavoz de la Cancillería china las consideró noticias falsas. En opinión de Margaret Myers, directora del Programa sobre Latinoamérica y el Mundo del Centro de Estudios Diálogo Interamericano, Pekín sigue manteniendo su respaldo a Maduro simplemente por abogar por la estabilidad y proteger sus propios activos. Recientemente, comenta, las autoridades chinas se han tratado de involucrar más en el sector petrolero venezolano. Myers recuerda la visita de Maduro a China el año pasado y afirma que durante la misma Pekín accedió a conceder otro préstamo de 5.000 de dólares millones para mejorar la producción de petróleo, según pudieron confirmar desde su centro de estudios. Maduro anunció en su momento ese monto, pero el régimen chino mantuvo silencio. En palabras de Myers, la mayor parte de lo que China está tratando de hacer últimamente es para intentar asegurar el suministro de petróleo para que puedan pagarse los préstamos ya existentes. No es una indicación de apoyo político. Si te gustó la nota, suscríbete a mi canal, dale me gusta, déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!